y sí no es una foto Gracias. Gracias. Sí, ya me salió. No se escucho bien. Hola. Hola, hola. No, ahí se escucho bien. Hola. Sí, ya me salió. Hola. 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 Hola, hola, hola. Hola. Tres viewers tenemos. ¿Ahorita? Hola, hola, hola. Hola. A ver. Estamos haciendo de partir. Por favor. Vuelta por acá. Vuelta por este lado. Tres más lindos. A ver. Estamos haciendo de partir. Ah, Kazuki's saying we can show the turkeys. Yeah, the turkeys. A turkeys. Okay, I think you can hear us now. We'll show the turkey now. But first... No, 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 no. I'm going to show you the part. I'm going to put it there. We're going to show the turkey now. I'm going to show the turkey now. We're going to show the turkey now. So, the marja looks like this outside. We have the lights, the trees, the tree, the cherry tree. y luego tenemos más árboles y acabamos de dar nuestra comida y luego tenemos la mesa de la mesa ¡yummy! y la turquía ¡yummy,yummy,yummy! ¡ah! yo les tengo que enseñar porque mis botas que te regaló mi plan ¡yummy! Oh, we exchanged Christmas gifts and I got this one for my mom super nice very nice I like it and they give me those earrings I like it they are so beautiful I like it they are like it like that and muchisimas gracias por mi then I am going to share you we are going to eat some incredible turkey meat and cartofel meat you spreche en Deutsch si 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 this is the last the last just to Merry Christmas Kazuki with potatoes with some potatoes and a lot of yummy desserts apagos we are a Mexican family y luego hacemos un diner, como una tradición mexicana de tradición mexicana ¿Qué es mexicana de nuestro diner? tenemos un ravioli con turquía, super mexicana me adapte en mi mente en UK, ¿ok? ¿Quieres saber en México? ¿Quieres share en Facebook también? ¿Quién está viendo? Oh, no, 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 ¿cuál? Está aburrido ¿Qué es romper mí? Yo me estoy divirtiendo grande, ¿no? ¿Estás bien? ¿Cómo? ¿Qué es romper la vida? ¿Estás bien? ¿Lo siento, mi amor? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Lo siento, mi amor? ¿Estás bien? pues tú primero lo estás jodiendo y que quieres, que quieres y después no entonces Pato made an onion soup that was really, really good entonces ahora tenemos que hacer un truco y tenemos que hacer un truco y tenemos que hacer un truco yo me llamo y me llamo y 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 con el árbol lleno de juguetes y 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 Ferocious No, ravioles con langosta Pero acá, ¿qué hora es? Aquí son las 8 Pero ellos van a cenar más tarde No, pero bueno, acá cenamos temprano porque yo siempre moro de hambre Y yo traigo todavía el horario Como de México No, pero de Australia, yo creo No manches, me veo No, el lunes ya el game Ni croissants, ni qué No, pero el lunes ya Puro jugo, seguro No, el lunes al gimnástrico ¿En qué parte de México, Oscar? ¿En la Ciudad de México? ¿Por qué no me habías dicho? Porque yo te dije A ver, ayer fuimos a Wonder Winter Wonderland Oh, Winter Wonderland En la Ciudad de México ¿Qué? ¿En qué parte de la Ciudad de México vives? Danos tu dirección Ahorita mismo No, no es broma A ver, yo te voy a platicar Yo vivo en el norte, norte de la Ciudad de México O sea, que me encantaba grandemente Y estoy viendo a qué parte de la Ciudad me voy a cambiar ahora Sí, nuestra madre vino a visitarnos ahorita en Londres Por las fiestas, aquí hasta febrero o algo así ¿Sabes qué más? A la candelaria, los tamales En el sur Ah, en el sur, amo el sur Tengo un súper amigo en el sur Me encanta el sur Me fascina el sur Como ves, Oscar, ya me empezó a partir ya los pasteles Ay, perdón Sorry En Jardines del Pedregal Tengo varios amigos Están muy llenas Oye, nena Te preguntarás por qué estamos en UK Estamos en un apartamento guardado Podríamos dejar afuera Perdón, ¿qué hablas? Te perdonamos Es muy sencillo Acá el tema del De lo que ya sabemos Está muy cañón El confinamiento Está muy cañón De hecho, hace ratito Nos tuvimos que hacer una prueba Porque te soy neta Yo pensé que Tenía el bicho ¿Yo? Yo Aquí el gobierno te regala las Las pruebas No es como en México Las pruebas Te las regalan Me tuve que hacer la prueba aquí Aquí las pruebas Te las dan así Con un kit Te las dan para que te las hagas tú mismo Si ya no hicimos la prueba Hoy Todos para Para checar con las nuevas variantes Y todo eso ¿No? Temas que yo traigo Hay unas Tema en la garganta Pero bueno Esas son las Las cosas que Tiene el gobierno Trae sienta Sienta adentro Y aparte tienes que Ponerla en una app Para ellos ya es común Para mí no Todo esto es nuevo Para mí No, mi hermana está estudiando Bueno Mi hermana terminó Sus estudios aquí en Londres Y yo también Estoy terminando Mis estudios aquí Yo estudié acá Estoy terminando Mi carrera De economía y finanzas Y mi hermana ya trabaja acá Es que preguntó ¿Y por qué se fueron de México? ¿Estudian allá? Sí Desde hace 10 años Ya llevamos un rato acá Primero estuvieron en Suiza En Ginebra En otro Versual Ah Ese pastel está buenísimo No, es que Está delicioso Es de café Es de carrot Igual no puedo consumir todo Tanto bebe Ya con nuestro nuevo micrófono ¿Y por qué no me has dicho? ¿Y tú a mí por qué no me has dicho? No, pero tú porque a mí no No, tú a mí no ¿Te has dado cuenta? No ¿Tú a mí? No Sino que ayer hasta que vi la foto De Wonder No, no manches Wonderland O Winter Wonderland O whatever ¿Y eso te dije? Ay, congadera Ay, mamá, claro que no No son gordos No manso ¿Qué años? ¿Desde lunes? No ¿Desde lunes no vamos a comer? ¿Te vas a escribir? ¿Te vas a escribir? No, no, no No, de verdad Yo voy a comer No, de verdad, de verdad Ya A ver, Oscar, ¿tú qué opinas? No, ya No, no, en serio, nena No, ya Gracias por venirte, Oscar Hola, carnita, ¿cómo estás? Acá Hola, amiga, ¿cómo estás? Por Facebook Un beso enorme Beso grande Vale ¿Te vas a comer? Sí, les gusta el dulce, ¿verdad? No, te los puedo, te los ¿Te los se los comen a ustedes? No No, es bien No, no, ahora sí me pasé No, no No, no, yo me pasé Y no me dijiste nada No, de verdad Dan, ¿habí la foto que me tomaste a ver de...? No, yo ahorita me vi en a once Me vi y dije No, es cierto No, no, no A mí Dice, dice Oscar Come, no las dejes solas ¿Qué? No las dejes comiendo solas Ah, sí, cómete, cómete ¿Sabes por qué Oscar pidió que las pongas? Ah, ya sé que vas a hacer una... ¿Eres en México, eh? Ven acá Como a las dos de la tarde, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Ah, mi vida Bueno Sorry, pero voy a Saludar a varias amistades Ah, son las tres de la tarde Tres PM Ah, son tráneas Tengo una amiga Bueno, saludos también allá arriba Que nos están viendo allá por Facebook Chompy Un beso enorme Que te va a hacer a cenar con los suegros Dice tu abuela que se le regala esto a Damaris Cuenta que se va a casar, ¿eh? Está muy mal tomada la foto, mamá ¿Eh? 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 Hola, güera hermosa? Te hablé para escucharte Te quería ver por FaceTime Para saludar a tus hijos Ay, mi amiga ¿Se acuerdan de mi amiga Que conocí acá hace cuatro años? Para que el hijo Iba yo contigo, ¿no, Elena? Que nos vimos en la estación de Liverpool Street Sí Mara Tu hijo y su esposa Están ahorita pasando en la de México Nos manda un beso grande Sí Oye, curiosidad de buscar ¿Cómo nos encontraste en Twitch? ¿Me vas buscando o cómo sale? Amiga, te mando un beso grande Muchas bendiciones Y salúdame a tu hijo A tu muera Y también un beso grande a Frida Ay, Frida ¿Sabes qué es Frida? Tato Puedes ver que estamos en una nube ahí Ah, qué padre Gracias, Oscar Nos buscó en Just Chatting Porque no tengo aquí My Just Chatting O sea, apareció ahí Oscar, platícanos ¿A qué te dedicas? Es solamente para platicar No, bueno Estamos chupando tranquilo Pues que están aquí Verde Ya se ven Ah Toda la música Así Yo Y espero ver Ah, yo Yo ¿Qué estás estudiando? Ah, ingeniería Diplomática Ah, perfecto Pues mucha suerte Que cruces bien ¿En qué semestre vas? Amiga, un beso grande para ti Para tus hijos Para tu familia Para tu mami Para tus papás Por favor Ya, mucho que platicar, amiga Te mando un beso grande Y bendiciones Gracias por acordarte de nosotros 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 primero. No, pero creo que de las cuatro y de las cinco lo cierra. ¿Cuándo entran, eh? ¿Puedo poner, no? Oscar, ¿cuándo entran, eh? ¿Dónde? ¿Cuándo, eh? Que ya no va al cole, que le está subiendo. La universidad la pasantía, madre. Por eso, por eso que me escapan. Ana, que no se quiere servir un platito. No, a mí me vale, pero el lunes alguien me inscribe al gimnasio, ¿eh? ¿Qué ves con esa cara? La única que tengo no sé, juguete, pero de chun, 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 y cambiando de cara. Ay, por favor, vean. Vean este guau, güey. Ay, no se puede ver. Oye, lo amo. Oye, estás bien enseñando tus mensajes. Estás enseñando tus mensajes. El 31 de enero. ¿Cómo es el 31 de enero, Oscar? El 31 de enero, guau. ¿Aquí cuándo entran para todo? Hasta... No, hasta... Esto es como alguien que conozco. ¿Qué puse? ¿Qué puse, eh? ¿Tú? Yo no puse nada. Me llamo pingüino y estás en la radio, pingüino. Radio pingüino aquí, comunicándonos con la llama ridícula, que canta así. Hola, rápido. Me parece que me dijo. ¿Sabes? ¿Ella es feliz? 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 Ok, ok. Viste la llamada. Pues genial. Genial. Ya, dice que ya. Que ya. Basta. No se calla la llama. Ahora voy a cantar yo. Ay no, no cansas, no jodas Ay que raro ¿Qué pasó? La luz en el nariz Está muy emocionada No, ya me di cuenta ¿Por qué me metí por otro? Entonces se la prueba ¿Qué me ha dado tú? Ok Que cada vez que te haces la prueba sangras Ya me había dado cuenta No mi amor, pero todos modos Estoy empezando a sospechar que es alérgico Porque yo ya no soporto que me sigan haciendo la prueba What's up? La nueva tradición va a ser cantar bien No me diga Pero denle el lyrics al nomás dos años en anticipación ¿El qué es? El lyrics, la letra Amiga hermosa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, abriguita hermosa? Ay amiga, muy bien Gracias a Dios Nada para felicitarte Ay, qué hermosa eres Te digo que eres una chulada Mamá, amiga Qué bárbaro Ay, amiga No, esas son amigas Y no chingaderas, güey Esas son amigas y no pedazos Qué hermosa, ¿eh? Amiga, con todo el corazón Sabes que te quiero muchísimo, amiga Y ya sabes que yo en qué recíproco, amiga Yo también te quiero mucho, mucho, mucho Y este, pues que yo creo que ustedes ya están casi por celebrar al rato, ¿verdad? No, amiga, ya terminamos de cenar Porque tu amiga tenía gran hambre Entonces ya cenamos una parte Y ya después los poses en otra parte Porque yo moría de hambre ¿Qué horas son? Ya, qué horas son A ver, déjame ver la hora Las nueve, amiga Es temprano Ah, es las nueve Ya, no me voy a cantar bien Ya, yo voy a cenar ¿Cómo, amiga? Que dijiste, yo ya ceno Ah, no, sí Yo tenía ganas de cenar Es que, ¿sabes qué, amiga? Acuérdate que aquí todos manejan como que los horarios totalmente diferentes Aquí es, dice que un desayuno, dice que un desayuno Y es como brunch Y después ya todos, o sea, relativamente nuestra comida para ellos cena Entonces mis hijos, pues ya están a mis pollos, ya están adaptados a eso Yo moría de hambre Y gente, ya Pero bueno, ya Sí, ya cenaron No, eso, ya se comió todo Ay, salúdamelos mucho, Patito y Dana Les mando muchos besos, corazones hermosos Igualmente un beso, mamá Ya se va a ir a cantar bien, chicos Con eso se sabe todas las letras Ya te vas a cantar bien, chicos O ya te vas a dormir, amiga No, amiga Me voy a cantar mi jazz, chicos Ay, ya dije acá Ay, justo eso, ya me cambiaron mucho a mi jazz, ¿eh? No, ¿cómo crees, amiga? No, 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 no Para nada Muchas gracias por seguirnos en Facebook Oye, amiga, escucha lo que te dice el Chicho Que muchas gracias por seguirnos en Facebook Ay, de nada, mi vida Con mucho gusto Que los sigo luego No les he agarrado todos los textos en vivo Que subes, Pato y Dana Pero trato de meterme a lo más que puedo ¿Eh? Muchas gracias Y ahí les pongo hola, hola, hola ¿Eh? Ay, eres una linda, amiga Muchas gracias, mil gracias Oye, sabes que los quiero mucho a los tres Que las pasen muy contentos Este, échense sus drinks Y este, los que yo no me echaré Porque no puedo tomar hoy Yo voy a echar mi cervecita sin alcohol Pero muy a gusto Ah, bueno, es lo importante, amiga Que estén tranquilos Que estén súper contentos, amiga Pues te mando un beso grande Un beso enorme, por favor Igualmente, amiguita Te quiero mucho Felices, feliz navidad Igualmente, amiga Estamos en contacto ¿Ande? Que seguimos en contacto De todos modos Sí, es que esto no se oye muy bien, ¿verdad? No, yo te digo perfecto Ah, tú me ves bien Qué bueno, amiga Yo también te digo perfecto Oye, un beso grande a tu mami, por favor Salud ¿Eh? Gracias, amigo Un beso grande a tu mamá, por favor Claro que sí De tu parte, amiguita Besos Cuídense mucho, ¿eh? Gracias, amiga Besos Bye, bye Chao ¿Qué le haces a mi listo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué le haces a mi listo? Sé que esos son todos esos Pensé que ya no lo querías Estaba lloviendo aquí Podemos sacar para brindar el champén Creo que lo ves Sí, en más de ahorita ya ¿Qué le haces a mi listo? ¿Quién sabe conmigo el Jimmy Rúnez? Ay, pues No, no, no No, no, no No, no, vayan Yo me voy sola Nada más ¿Me puedes escribir? Yo sí voy a ir ¿Me puedes escribir? Sí ¿Qué? ¿Qué? Yo no tengo cabello Ah, tú tienes cabello Tú la contesto Yo aquí Yo aquí Yo aquí Just want you on my own ¿Cómo le haces a mi listo? ¡Ah, de hecho! Oh, my God Ay, no ¿Qué? Con razón Mi mamá siempre ha dicho Que hay estrellas Y hay estrellados ¿Escuchaste lo que te dije? O sea, por mi caso Te amo Porque ya es como No Ahorita viene el payaso ¡Ah, de hecho! ¡Ah, de hecho! ¡Ah, de hecho! ¡Ah, de hecho! ¿Qué? ¿Aló? ¿Aló? Ay, qué tiernecita. Ay, qué tiernecita, ya me dio mi mamá mi recetario, muchísimas gracias, eres un amor. Sí. Sí. Ay, qué tiernecita, eso voy a hacer. En mi teléfono. Ok, chichada. No, pero es un amor, chichada, muchísimas gracias. Voy a mi teléfono. Ah, es esa. No, es hermosa, muchísimas gracias, chichita, te amo. Espérate, te llamo a la ridícula de mi mamá. Ay, pero ¿por qué ridícula? Qué grosera. Ya dice que sí. Aló. Mal de mal. No, para nada, no. ¿Cómo? ¿Cómo? Que te dije que sí, mamá, te contesté que sí, que estaba bien. No, que estaba bien. Ay, qué bueno. Me la saludas mucho, mamá. Bien, gracias a Dios, muy bien. Patricio le quedó muy bueno. La sopa de cebolla fue un éxito. Éxito. Ya, ya, y Patricio compró uno, dos, tres, cuatro, siete postres, mamá, a ver dónde me los pongo, porque como saben que yo amo los postres, nena compró una champén, la sopa de cebolla le quedó extraordinario, el pavo un poco seco, porque eso es que el pavo es seco, pero mañana ya traemos algunas baguettes. Sí, yo creo que voy a hacer un gravy, porque ellos tienen, ellos tienen una lata aquí buenísima para hacer gravy, yo creo que lo van a hacer en gravy, ya. Oye, para que no te preocupes, de mí, de lo dejo. Nena me dio un spray, güey, hecho. Gente. Sí, tengo la... Gente bella. Gente chula. Gente que dice ser mi familia. No. Sí, sí, sí lo voy a hacer, mamá. Gracias, mamá. Si quieres, nos marcas. Sí, mamá. Sí, claro, no. Sí, mamá. Órale, mamá, te amo. Ah, qué bueno, te enseñaron su mesa. Ah, qué bueno. No, 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 no No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A Luna, a Luna, a Luna a nuestros perros, ponerle todas las etiquetas que vengan en la puerta. Qué guapa te peinaste, parece ser a nadie ya. Es una de las actoras. Es que, eso es tu tema, este que ven en un lector lo hace como, con el lector, o sea, porque toda la noche. Ay, yo que no digo. Ay, yo te lo llevo a ver si no me apagaste. Ay, no te lo llevo a ver si no me apagaste. Ay, no me apagaste. Clarificante. Ay, yo, ¿de qué me hablas? Clarificante. ¿Qué no se te la ponen clarifica? Ay, no, a Clara, no sé si. No, clarifica. Clarificante. 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 Ah, no. Clarificante. No, yo estoy viendo la voz. ¿Eso es el río de copano? No es el río de copano. Esa es el lugar de... dirección, o qué era? Dirección. Dirección. No, pero en español. ¿Eso es el río de copano? Sí, pero ya que me la han lavado. Ay, es el río de copano. Sí, pero ya que me la han lavado. ¿Eso es el río de copano? Ay, es el río de copano. No, de que eso, oye, lo pones, me pones. No, no, es el río de copano. Ah, no, no, es el río de copano que está súper guapo. Ay, no, no, no. Ay, no, no, no. Es que sabrán que sus primos tampoco ven en México, ven en Doble. Toda la familia de Dios por ahí. con la abuela es como un poco difícil pero no tienes tiempo y es difícil peinarse que se avienta 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 bueno, mañana no me lo gusta no, o sea no hay como hablar cuando es booking day de 26 una rapita pues tenemos que ir a todos con papá pues, supuesto siempre puede si, pero si vamos a estar ya a las 10 a las 10 no, pero a las 10 y menos con el tema de vivir que ¿por qué me van a querer convencer? yo me voy a contar una no, no, no no presiones esta canción me fascina mi hijita es mi número uno de los mil millones número uno en éxitos rabbi pingüinos rabbi pingüinos rabbi pingüinos rabbi pingüinos con acecha como que sí hay Oye, ¿no puedo? 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 Oye, ¿no?